Este blog es patrocinado por Droguería Farma Norte. Hoy es miércoles 15 de agosto, he pasado cuatro semanas desde que me dio el infarto y voy a empezar la caminata de la Virgen de Tariva. Casualmente está allá atrás, vamos a darle con calma a ver qué tanto tardo en llegar a mi paso y sin matarme mucho. Una de las cosas más impresionantes, y sé que ustedes no las van a poder captar, es el sonido de la gente caminando, la gente hablando. No estoy hablando del sonido de los reyes y las oraciones, sino la gente. A esta hora de la mañana, la avenida completa. Fijaos cómo está esto. Ya llegó Monseñor a donde hay de ir. Apenas estoy caminando, pero mire cómo está el gentío detrás, el gentío adelante, y mire la iglesia de la ermita. No importa si llueve o está despejado, si hay transporte o gasolina. Cada 15 de agosto, desde muy tempranas horas, la gente de San Cristóbal sale en masa a demostrar su devoción por la Virgen de Tariva. La mayor cantidad de personas caminando se observan a primeras horas de la mañana. Inclusive, antes de que comience la misa, se ven devotos caminando desde todos los rincones de la ciudad, y casi todos, casi todos, tratan de alcanzar a la Virgen durante las primeras horas del día. El ambiente es tan especial que en todos lados se ofrece agua y alguna que otra fruta. Y en cualquier esquina están los bomberos o protección civil para hacerse cargo de las situaciones imprevistas. Bueno, mi historia con la Virgen y caminando hacia Tariva es más o menos aproximadamente ya unos 10 años. Siempre estuvo presente en mi familia. Yo crecí con eso, de hecho, por testimonio de mi madre. Dice que yo soy un milagro vivo de la Virgen de Tariva porque cuando niño, cuando estaba muy pequeño, mi mamá y mi papá pidieron mucho por mi salud y le pidieron a la Virgen de Tariva. Y ella, con su favor, nos bendijo y a Eme aquí. Y hoy me toca a mí dar gracias por esas personas que pidieron por mí. Hoy estoy pidiendo yo y me vengo con un pote de agua, con toda la fe del mundo y me vengo con el arma más poderosa que conozco y que conozco desde que soy niño, que es el rosario que usa mi mamá. Son las 7 y 40, ya estamos aquí en la Eti, que es como un tercio del camino, más o menos, ¿no, Fred? Más o menos. Fred está caminando como todos los años, de las 5 de la mañana, es mi vecino. Yo el año que viene me voy a venir con él. Y aquí está Aidee. Aidee que es la que más disfruta de esto. O sea, si fuera por ella, ella tiene el ancla de todo. Aquí está Aidee. Como ya es tradición, la gente está haciendo sus propios altares de la Virgen y este es el segundo año que lo visito, que está aquí. Pareciera una competencia de fe. En cualquier parte del camino se arman altares y cada quien hace su mejor intento para demostrar lo mucho que aman y quieren a su Virgen. Tiene sus ventajas hacer lo de la peregrinación. Miren a quién me conseguimos mi vida. Miren. 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 Tiene muchas ganas de orinar. Muy bien. No pareciera que hace cuatro semanas tuve un infarto. Vamos a ver si llego. Son como las nueve de la mañana y estoy pasando por debajo del puente y vamos a meternos por el faro de la marina. La cantidad de gente impresionante pasando por el puente de Tariva. ¿Será que de verdad lo hizo Gustav Kiffel? Sí. Con Alexa, la reina del embarque profesional. Ay, claro que no. Me van a entrevistar. Yo así que estoy en el puente de Tariva. No tengo nada más minimidad. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Son exactamente. 9.25. Son las 9.25. Sintia que tengo tres horas caminando. Y nada mal para alguien que tiene un infarto hace apenas dos semanas. Exactamente. Eso era lo que te quería preguntar porque tú eres un artista. Hace poquito tuviste una afección cardíaca por la que estuviste hospitalizado. Me dio un infarto al miocardio prácticamente fulminante que afortunadamente los médicos me salvaron en minutos haciéndome la operación para destaparme la cañería del corazón. Y hasta hace poco estuve en cama, hasta ayer en realidad, y me vine a caminar porque dije, venga, vamos a caminar. ¿Estás dando gracias? No, no. Yo no soy católico. Sin embargo, me parecen importantes las manifestaciones de las personas y las respeto y las comparto. Me parece, de repente uno se nutre de buenas energías compartiendo con toda esta gente que sí cree en la vida, como el señor acá. Y la gente que viene a hacer estos cronos de fe. Me parece importantísimo. De verdad que sí. Apoyaría esto. Además que estoy viendo en el Táchile y tengo que hacer las cosas que hacen el Táchile. Por primera vez está pasando por el puente La Virgen y yo debería montarme allá arriba en el puente. Sería la toma perfecta para agarrar a todos los pieles y ver hasta dónde llega la gente. Aunque por delante de nosotros han pasado por lo menos 20.000 personas y según los cálculos estimados con las móviles deben ser por lo menos unas 10.000 personas más que vienen detrás de la Virgen. Les falta poco. Estamos... después del puente para terminar la caminata hacia la Virgen de la Consolación de Tareo. No sé cuántos grupos de gente se turnan para cargar la imagen de la Virgen desde la catedral. No tiene ninguna pinta de que sean siempre los mismos. Bueno, no lo sé. Pero sea como sea. estén cansados o no. Los que llegan a Tariva con la Virgen a cuestas desbordan alegría y satisfacción. Yo no sé cómo funciona eso del sacrificio o lo de pagar la promesa a la Virgen. Pero en las caras se les ve la dicha de la misión cumplida. estoy entrando a Tariva me falta la última subida no me dejaron ir por la subida porque está muy fuerte pero ya estamos en la entrada ahí viene la Virgen como está acá atrás viene la Virgen me hice una parada a tomarme un huecaña huecaña maravilloso está riquísimo no falta nada en realidad voy a llegar hasta donde está la tarima y después me voy a la iglesia estamos caminando por Tariva y me consigo mi camión el camión de la chicha estoy llegando a la tarima donde va a ser oficiada la misa detrás está la móvil a la que vamos pero ya hay un gentillo que se siente más el terror hasta aquí trancamos y se lo dije tenemos que subir una cuadra dar la vuelta para poder caer donde está la mora esa que está ahí atrás es la tarima son las 10 y 40 hace 3 horas y 55 minutos salí de la catedral y finalmente finalmente estoy llegando a la basílica de Tariva hace exactamente 4 semanas estaba entrando a quirófano me estaban operando del corazón y para mí esto es un logro esto es un logro impresionante yo creo que más la perseverancia y el poder mental de saber que lo podía lograr no son muchos kilómetros pero se suponía que yo debería estar tirado en una cama tomando pastillas y pues nada aquí estoy atrás tengo la iglesia 4 horas exactas después de haber salido de la catedral poco a poco lo logré la basílica menor de Tariva como todos los años esto está full de gente vamos a ver si logro por lo menos tocar las escaleras mira como está esto y aquí está el momento exacto donde monto el pie en la escalera y lo logro aquí estoy en Tariva con la basílica menor y la virgen y todos los fieles devotos con esa ilusión que hemos venido y con los caminos desde la catedral de San Cristóbal nos decían hemos venido si ese aplauso que se oiga ese aplauso que se sienta en el alma que se viva y en el cielo esos aplausos no pueden parar esos aplausos están aquí en la avenida del Corte de Dios y ahí es que en la comunión nos vamos a recibir en el abrazo de María cariño grande grande de su movimiento con esas notas de especiales tan especiales para no ser cristiano ni profesar fe alguna me sobrecoge me supera el fenómeno de la virgen de Tariva me conmueve a tanta cantidad de personas todas juntas enfocadas en su visión de amor y de buenas intenciones yo en realidad solamente vengo a Tariva los 15 de agosto no conozco nada y la tradición es comer pero como ya se me pasaron las ganas de comer prefiero tomarme algo en un sitio bonito como este en los romuditos el torre de San Josecito venimos a presentarnos aquí a Tariva por ser el día de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva Tariva arranca su feria con la virgen es una semana de fiesta callejera de música de reinas un mercado colorido a pleno sol en el día de la virgen el mejor plan luego de llegar a la iglesia es descubrir y recorrer los restaurantes bares y tarantines que florecen por todo el pueblo son las 11 de la mañana salí a las 7 de la catedral a través de los 6 kilómetros que distancian la catedral del centro de San Cristóbal con la basílica de Tariva 6 kilómetros apenas 4 horas estuvo muy lento y estoy re mamado los agustinos llegaron a la población donde estaban los indios de Tariva cerca de 1531 y con ellos se trajeron una imagen de una virgen de la consolación esa imagen se perdió se la robaron se la llevó un río no sé qué la protegió un indígena y en 1600 aparece este año se están celebrando 419 años de la devoción y la peregrinación de la virgen de la consolación de Tariva que a mi juicio es un evento mucho más multitudinario de lo que podría ser el santo cristo de la grita lo que pasa es que el santo cristo de la grita es el famoso y tiene su galpón inmenso y tiene sus cosas allá y la gente lo camina pero es impresionante ver como cerca de 200 mil personas cada 15 de agosto recorren las avenidas principales de San Cristóbal de Santa Ana de Cordero y llegan a Tariva a demostrar su fe por la virgen de la consolación la virgen así solita pasó por ahí yo no sé qué será pero los tachirenses tienen una forma muy particular de demostrar su fe y es caminando o eso es una cosa en general de los cristianos lo cierto es que entre los 60 y pico kilómetros que uno se clava para la grita de San Cristóbal y los 12 kilómetros de San Cristóbal Tariva Tariva de San Cristóbal uno termina mamado cuando termina agosto y lo más importante fue que participé de una de las tradiciones tachirenses que a mí particularmente más me gustan si tienes la oportunidad y eres deportista y eres devoto de la fe católica 21 agosto y el 6 te haces el Cristo de la Grita y el 15 te haces la Basílica de Tariva mi padre hablando frente a frente qué bendición tenerte y que cuentas conmigo qué bueno que los hijos por los padres intenten aparte de parientes de muy buenos amigos chau 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 chau